El cine de verano en las playas sigue reuniendo a mucho público tanto en Getares como en el Rinconcillo. Organizado por las delegaciones municipales de cultura y playas ofrece cada semana una película de forma totalmente gratuita para toda la familia. La próxima cita será mañana en Getares con la película Una familia de superhéroes. Ya el miércoles 21 de agosto de nuevo en la playa del Rinconcillo se proyectará Rally Rat Racer para finalizar el 28 de agosto en la playa de Getares con la película Spiderman cruzando el multiverso.